Su cumpleaños número 50 nada menos y mira cómo lo hizo, increíble lo diosa que está, Guillo. La torta imponente, pero el vestido te diría que fue lo que captó la atención de todo el mundo, porque es un vestido especial, según describieron, hecho para la ocasión de un diseñador que es Oliver Rusting, que es el director creativo de Bail Main, que le dio este vestido que en redes sociales realmente fue tendencia. Y esto, Gaby, viene de la mano con varias acciones que va a hacer Claudia Schieber en los próximos meses. Por supuesto, sí, la normalidad se lo permite, pero para marzo 2021 va a ser una suerte de apertura de placard en donde va a mostrar sus más destacados diseños, que estuvo, por supuesto, compartiendo a lo largo de su carrera y que probablemente tenga una subasta de la mano y que también se termine de completar la acción con algo solidario, Gaby. Complementamos acá con lo que ella publicó. Mirá qué diosa que está, es increíble. Ella publicó, en una edición especial de cumpleaños, les comparto algunos de mis artículos de guardarropa más preciados y las historias detrás de ellos. Desde esta bomba de Versace de los 90 muy especial hasta un vestido Bail Main, se trata de una pieza única, una recreación de intenso azul de uno de los vestidos más icónicos que haya llevado Schieber en los últimos años. Y es increíble, el cuerpo, todo el mismo vestido que le sigue yendo. Bueno, es evidente que se cuida un montón, ¿no? Totalmente. Y aparte, Gaby, una de las más elegidas durante ya dos décadas, digamos, hoy devenida en Madre Full Time, sí, vinculada con el mundo de la moda en la parte empresarial, pero un poco corrida de las pasarelas, de los shooting de fotos y que durante muchos años, también como decíamos, tenía la intención de incursionar en alguna que otra película y por ahí en 2021, según lo que dicen, va a alguna cosita vinculada. Por ahí, más que del lado de la producción, de la actuación, va a estar vinculado con ella. Yo no puedo creer, hizo tres pasitos y sigue manteniendo una pasarela increíble. Con tres pasitos, el cuerpo se contorneó de una manera, pero, espectacular. Estoy, pero, sorprendidísima lo bien que se mantiene y lo bella que sigue siendo. Y va a seguir siendo loco en alguna rueda, ¿no? Disculpenme, chicos. No, se esplene. Olvidate. Se esplene. Olvidate. No, no, no. Quedé desmaravellada. Me encantó el vestido, esa, todo divina.